¡Eso es para todos! ¡La escuela nueva! ¡Y para todos! ¡La escuela vieja! Mi justificación, pues simplemente, es saber que usted me entiende La sociedad común no me lleva, no soy político si tengo influencia Ahora y siempre, yo digo a mi manera, no me explora, me entiende, mi palabra es sincera Mi cielo, mi vida, mi gloria es tu infierno, tú sigues, yo manejo, yo inspiro con mis gritos Mi cielo, mi vida, mi gloria es tu infierno, tú apuntas con el dedo, yo vivo como quiero ¿Cómo es? Ellos dictan mi sentencia, con falta de cultura, inteligencia Pero con todos ustedes tengo el refugio, le echo gasolina al fuego, es mi impulso Ahora y siempre, yo vivo a mi manera